Al menos 208 personas han muerto y 52 permanecen desaparecidas en Filipinas a raíz del embate del tifón Rai, que golpeó la región central del archipiélago entre el jueves y el sábado. La Policía Nacional Filipina informó que la provincia más afectada es Visaya Central, con 129 fallecidos. El tifón, que tocó tierra el jueves con vientos sostenidos de hasta 200 kilómetros por hora, cruzó de este a oeste por unas nueve islas, donde ha causado importantes daños en viviendas e infraestructuras, además de dejar al menos 239 heridos. La Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió de la devastación de numerosas zonas del país, donde más de 442.000 personas han sido desalojadas. El embate del tifón, conocido como Odete en el país y el decimoquinto en llegar a Filipinas este año, ha pasado por unas nueve islas donde ha arrancado los techos y provocado daños en numerosos edificios. Muchas provincias, incluidas Cebu, Bojol y Guimaras, han sido declaradas zonas de desastre debido a los daños sufridos.